Viene el silbatazo y arranca la pasión del mundo. Ahora lo vemos cargado por esta banda de la izquierda. Sueltan para Michael Reyes. Sal la marca, los Gutiérrez. Sigue Michael. ¡Qué dice el árbitro! ¡Que hay penal! ¡Hay penal en favor del equipo cubano! La vista muy de cerca, Abraham. Arturo Diz con la posibilidad de poner adelante a Cuba. Viene Diz, enseña el disparo. ¡Gol! ¡Gol de Cuba! Si lo va a hacer, ahí están dos dentro de la área chica. Se incorpora uno más. Y en el centro, cerrado, cabezazo, ¡Gol! ¡Gol de Cuba! ¡Gol de Cuba! ¡Gol de Daniel Luis Sáenz! ¡Gol de Cuba! ¡Gol de Santa Cruz que va a enganchar! ¡Tampa en la marca! ¡Santa Cruz! ¡Saca el servicio! ¡Gol! ¡Gol de Cuba! ¡Gol de Cuba! ¡Gol de Cuba! ¡Gol de Cuba! ¡Está acabando el partido! ¡Ya checa su cronómetro, señoras y señores! ¡Cuba! ¡Gana tres goles por cero a Nicaragua! ¡Avanza la siguiente ronda! ¡El equipo dirigido por Raúl González! ¡Avanza la siguiente ronda! 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 ¡Avanza la siguiente ronda!